Muy buenas chavales, soy Ray19 y bienvenidos a un nuevo vídeo, Rayitos en esta ocasión os traigo la reacción a Zapdos Signing que nos acaba de salir en directo, ¿vale? Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado ahí en el directito apoyándome, por supuesto, así que bueno, estoy grabando esto obviamente justo después del directito para que lo tengáis lo antes posible en el canal y lo disfrutéis, ni siquiera yo he visto la reacción al Zapdos Signing, así que bueno, ahora la veremos, ¿no? Ahora la veré con vosotros prácticamente, así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente que me apoya en los vídeos, que dejáis un like, os suscribís, etcétera, no me enrollo más y os dejo con la reacción, nos vemos en el próximo vídeo, un beso. Ok, 190 Ray, ¿te gusta Nascar? No sé qué es Nascar, Maite, no sé qué es Nascar, Dios mío. Llevamos 20 minutitos de directo, gente, 20 minutitos y unos 40 encuentros, not bad. Ok, un, dos y tres. Tenéis los Pokémon del reparto en la descripción, gente. En la descripción tenéis todos los Pokémon del reparto. Y va Swampert. Raycoprinas de Green Ninja, es mi Pokémon favorito. Se pone un Pokémon Green Ninja, eh. La verdad es que Green Ninja se pone un Pokémon. ¡Sainy! ¡Sainy! ¡Creo que es Sainy! ¡Sainy Zapdos! ¡Vamos! Un saludito para Edwin, crack. ¡Vamos! Se suscribe Edwin y justo sale Sainy Zapdos, gente. ¡Sainy Zapdos! ¡Oh, cómo lo he reconocido, chaval! ¡Cómo lo he reconocido! ¡Cómo lo he reconocido, gente! Lo sabía, el primero que ha sido es Zapdos. Muchísima gente decía que el primero que iba a salir iba a ser Zapdos. Y ha sido verdad, el primero que ha salido ha sido Zapdos. Vale, gente. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Un saludo para Damir, Zemmour, que se acaba de suscribir también. Ojo amarillo, podríamos hacerlo y Zeverk. Podríamos hacerlo. ¡Ojo, Lujo Ball! Va a costar un poco, va a costar un poco, gente. Paciencia. Picoteo. Luego le curaré vida a X-Pox, ¿vale? Luego le curaré vida. Voy a ver qué Pokémon tengo. Bueno, tengo malos Pokémon. Pero luego le curaré vida. Vamos a utilizar Lujo Balls. Vaya, que humilde salió el Zapdos. Sí, no quiero una Lujo Ball. Zapdos no quiero una Lujo Ball. Quiero una Humilde Ball. Ojo, uno. Dos. Vamos, Zapdos, dame suerte. Ya, captúrate. Vale, le gusta hacer danza lluvia, gente. Eso lo sabemos. Le gusta estar bajo la lluvia. Tres Lujo Balls nos quedan. Vamos a ver si nos puede atrapar... A ver si lo podemos atrapar en Lujo Ball. Gente, estaría guay. Rey, estaba estudiando y ahí te sale el Shiny. Saludito para Mr. Pro OMG. Bienvenido a la familia Mr. Pro. Muchísimas gracias por suscribirte. Crack. Ojo, poder pasado. No me lo mates. Vale. Qué lástima no tener turno Balls, ¿eh, gente? Voy a... Voy a curarlo. Tengo algo para curarlo. Le voy a darle un restaurador. Tenemos 18, ok. Va a costar, gente. Pero tener paciencia, ¿vale? Podría utilizar Master Ball. Tengo una Master Ball. Pero no me gustaría utilizarla porque ya la utilicé en Ibeltal, ¿vale? Ya utilicé la Master Ball en Ibeltal. Entonces, no me gustaría atraparlo con una Master Ball, sinceramente. A vosotros os gustaría decírmelo en el chat. Os gustaría que le echara Master Ball y ya está. Y pusiéramos el mote. Amaru, lee la descripción. Exactamente. Tenéis toda la información del reparto en la descripción, gente. La información del repartito en la descripción. Puedes dormirlo para edizarlo. Sí que puedo, Alex. Sí que puedo. Sí que puedo, pero... A ver, tendría que sacar... Tengo a Irene y a Remy, ¿vale? Tiene iluminación, Irene. Vale, podría sacar a Irene. Un saludito para Skull, Skull. Bienvenido a la familia. Muchísimas gracias por suscribirte. Voy a sacar a Irene, gente, ¿vale? Aunque con picoteo me lo puede reventar. ¿Por qué? Porque Remy, también tengo aquí a Mawaifu. Pero Remy tiene efecto Spora, ¿vale? Y efecto Spora me lo puede envenenar, me lo puede matar. Entonces voy a sacar a Irene. Voy a sacar a Irene, que tiene iluminación. Y lo duermo. Vale, pues voy a sacar a Irene, gente. Voy a dormirlo, ¿vale? Super Ball, Pokeball... Vale, la gente parece que no quiere Master Ball en principio. Así que, perfecto. No quieres Master Ball en principio. Ok, me parece correcto. Chispazo. Vale, no me quita demasiado. No es muy eficaz. Me paraliza Irene. Joder, macho. Qué mala suerte. Al primer turno que sale, la pobre... Y se paraliza. Al primer turno que sale, me hace chispazo, tío. Justo que tenía el Marovacón para rayos. Vale, pues vamos a hacerle Spora. Ahí está. Vamos a hacerle Spora. Picoteo. A ver lo que me quita el picoteo, ¿eh? Bueno, no me quita demasiado, ¿eh? Vamos, Spora. Ahí está. Spora no se paraliza. Perfecto, pues vamos a dormirlo. Sí, sí que es Shiny, gente. Sí que es Shiny. Sí que es Tab 2 Shiny. A los 192 encuentros, ¿vale? Ahí sale... Ahí sale Mold 3. Ahí sale el Mold 3, pero es Tab 2. Voy a tener una Lujo Ball. Voy a cambiar el... Voy a cambiar el Sprite, gente. Un momentito. Un saludito para MrSalchicha69. Bienvenido a la familia y muchísimas gracias por suscribirte, Salchicha. Crack. A ver, Zap 2 está abajo del todo, que es la Z. Vale, pues ya tenemos a Zap 2 ahí. Un poco extraño. Lo ponemos aquí un poco. Vamos a hacerle un pelín más grande, que se ve ahí Zap 2. Vale, ya se ve bien Zap 2. Ok. Vale, pues vamos con Nido Balls. Vamos con Nido Balls. Está dormido. Irán aguantando los picotazos de ese Zap 2. Exactamente. Ahora está dormido, así que debería ser un por dos. Un por dos. Está dormido, así que más probabilidades. Ojo. Señor. Está dormido como un tronco. Yo soy el pollo electrificado. Ponle mi mote. Tenéis en la descripción cómo llevaros el mote, gente. Tenéis en la descripción explicado cómo llevaros el mote. Y también tenéis explicado el repartito, toda la información, por si queréis pedir Pokémon, lo que sea. Tenéis en la descripción todos los Pokémon del reparto, etcétera. Mi preferido, tío. Me ha sido mi preferido el primero, la verdad. Uno, dos. Madre mía, ¿por qué es tan difícil? Pues bueno, al menos nos está despertando, gente. Al menos nos está despertando. Muchísimas gracias a todos los que estéis en el directito aguantando a esta captura de Zap 2 Shiny. Si dejáis un pedazo de like, me ayudáis muchísimo, gente. Si dejáis un pedazo de like, compartís, suscribís, etcétera. Me ayudáis mucho. Vamos, uno, dos, tres. ¿Ves? ¿Vamos? ¡Capturado! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, gente! Capturado. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Zap 2 capturado, gente. Bien, qué gustazo, tío. Sí quiero ponerle un mote. Zap 2 Shiny. Así que bueno, gente. Ya lo hemos capturado. Perfecto. Muchísimas suerte a todos para el mote de este Zap 2. A ver quién se lo lleva. Voy a poner dos, ¿vale? Me di cuenta que antiguamente ponía dos motes de suscriptores a los legendarios Shiny. Pero como Ibel, tardó tanto que tardó 5.000 y pico encuentros. No sé, me rayé y puse solo uno. Así que voy a poner dos, ¿vale? No os preocupéis. Así que vamos allá. Vamos a ver quién se lo lleva. Ya sabéis que lo elige Nightbot al azar. Entre los que estáis suscritos al canal habéis dado like y estáis conmigo en el directito, ¿vale? Los que cumpléis esos requisitos, pues Nightbot os procesa. Y entre todos los nombres que obtenga con los tres requisitos, pues salen los motes, ¿vale? Voy a poner dos. Voy a partirlo en dos partes. Así que mucha suerte a todos, gente. Un besazo para todos. Muchas gracias a todos los que estáis aquí para ver la captura de este Zapdos Shiny. Y vamos allá. Vamos a ver quién se lo lleva. Vamos a ver a quién elige Nightbot. Y ojito que el primero que elige es a Roger Roblox Donoso. Perfecto. Un saludito para Roger Roblox Donoso. Un saludito para Santiago también que se acaba de suscribir. Vale, pues se va a llamar... Se va a llamar... Un saludito para Elías. Un saludito, Elías. Crack. Bienvenido a la familia. Se va a llamar Roy, ¿vale? Y vamos a poner la segunda parte del mote, gente. Vamos a ver por la segunda parte del mote. A ver quién se la lleva. La primera es Roy, de Roger. Era Roger con Y, ¿eh? Era Roy con Y, no con G. Y vamos a ver la segunda, gente. Roy ya se ha llevado la primera parte del mote. Un saludito para Javier. Muchísimas gracias por suscribirte, Javier. Un besazo, crack. Vamos a ver, gente. Y se lo lleva Amaru Omón. Perfecto, Amaru. Enhorabuena. Pues se va a llamar... Amaru Royaru. Royaru se va a llamar. Why not este Zapdos. Enhorabuena para Roger y para Amaru. Un besazo para los dos. Royaru se ha unido al equipo. Ok, Royaru se ha unido al equipo. Vale, vamos a verlo directamente. Como ya está en el equipo. Y ahora hay que guardar, ¿eh? Hay que guardar. Vale, vamos a ver nuestro Zapdos Shiny. Ahí está Zapdos Shiny. No se nota prácticamente nada, gente. No se nota prácticamente nada. 192 encuentros. Tiene poder pasado. Chispazo, picoteo y danza lluvia. No le quedaban tampoco una locura de PP. Se le quedaban 15 y 14. Son 29. 29 turnos. 29 turnos. Cuidado. Podríamos haber tenido Force G de ahí. Pero bueno, está bastante bien. Está bastante bien. Bastante curioso, ¿eh? Los PP no los podéis ver. A ver si... Un segundito. Ryder es un crack. Saluda a Chris. Un saludito. A ver. Si pongo aquí Pokémon Star. Vale, aquí podéis verlo, gente. Aquí podéis verlo, ¿vale? Aquí lo veis los PP que le quedaban y todo. La pantallita pequeña. Este es el layout de Pokémon Star. Aquí lo podéis ver, gente. Aquí está. Está bastante guay, ¿eh? Está bastante guay. Así que... Perfecto. Voy a tirar para atrás. Voy a guardar. Vale. Vale.